Nueva Disney Channel, revista oficial, con más sorpresas que nunca. Este mes, Los Descendientes 3, cada vez más cerca. En la show, el fichaje estrella de Haka Show, Hora de Pringue, los secretos de la amistad de la mano de Vampirina y consejos para tu diario youtuber con Lady Pekka's. Además de regalo, el Super Fantasy Nail Art. Disney Channel, revista oficial, cada mes en tu kiosco. Y también en tu kiosco, el especial Disney clásicos de películas.